Te quiero Te amo como no soñé querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande y tan inmenso como el mar Me siento feliz cuando te miro Dios mío, tú bendices nuestro amor Porque solo tú te has metido en mi ánimo Encendiendo el fuego en mi corazón Tú me haces que vibre de pieza a cabeza Y con todo eso pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas Entre blancas rosas en un cielo azul Y en un arco iris yo escribo tu nombre Bañador de estrellas Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande y tan inmenso como el mar Me siento feliz cuando te miro Dios mío, tú bendices nuestro amor Porque solo tú te has metido en mi ánimo Encendiendo el fuego en mi ánimo Encendiendo el fuego en mi corazón Tú me haces que vibre de pieza a cabeza Y con todo eso pierdo la razón Porque solo tú me haces ver mariposas Entre blancas rosas en un cielo azul Y en un arco iris yo escribo tu nombre Con miles de estrellas Bañador de sol